El cabalito que está... Es un petado que anda por ahí Ella está tan sola que no hay perdida Y se conocieron por casualidad Y cumplidos tu voz en ese lugar La tormenta ya pasó Y el mar se quemó Una estrella del cielo cayó Y el teléfono se pidió Caminaron por la cuerda fruta Y en el camino odio y amor El reloj tiró su camino Y un sol en la piel para vos La tormenta ya pasó Y el mar se quemó Una estrella del cielo cayó Y el teléfono se pidió Eres un petado que anda por ahí Ella está tan sola y no es feliz Y se conocieron por casualidad Y cumplidos tu voz en ese lugar Y un sol en el camino odio y amor Y un sol de regalo para vos ¡Gracias!